El día de mañana, todos los comités municipales de gestión del riesgo estarán en una visita en el proyecto Hidroituango. Esos consejos municipales de gestión del riesgo estarán en toda una jornada pedagógica de concertación y construcción de cómo serían estas evacuaciones, cómo serían estos protocolos, una evaluación de las capacidades de cada uno de estos consejos municipales y una presentación muy detallada técnicamente de los procesos que vamos a hacer en cada una de las pruebas.